Carlos, no es contigo el pedo, es con este pendejo, porque este ya me trae, tú ya me traes, siempre es lo mismo contigo, mataste a Bodi, te largaste, mataste a Bodi, y ve ahorita como agredes a los animales, los vuelves agresivos, los vuelves, no me señales, los vuelves agresivos, que estas diciendo, que los vas a matar, si muerden a alguien, si muerden a mi familia, los voy a matar a todos, ya llevas tres, ya llevas tres muertos cabrón, ya llevas tres muertos hijo de la chingada, va para protección animal, va para protección animal esto, siguelo diciendo, va para protección animal, porque ya llevas tres muertos pendejo, llevas tres hijo de la chingada, llevas tres, Sí, pero se te hace así cabrón, se te hace así, se te hace así, porque la otra vez se te fuimos, ¿sabes qué? te ves bien puto, siempre agrediendo a los animales, tú los vuelves agresivos, mientras no estés aquí, está todo tranquilo, llegas y otra vez, Ya te dije, ya te dije cabrón, no te vuelvas a meter con los perros, ya mataste tres pendejo, ya mataste tres cabrón, y no tiene los huevos de afrontarlo, tres ya llevas, Sí, a mí me consta, porque te largaste como pinche perro, cuando acabaste de matarlo, porque tú lo amenazaste en el grupo, tú ladraste diciendo que los ibas a matar, bueno, a la verdad, pinche vulgar corriente, No, pendejo, en los lugares en la cárcel, ahí va a estar bien el pendejo, enséñale más a tus hijos, al rato te van a tratar igual, Vas a salir como, los dos van a acabar como pinches perros en la calle, es lo que les enseñan a sus hijos, a maltratar a los animales, Eso, pinche hocicón, con mis hijos no, pendeja.